saludos muchachos vamos a echar un ratillo aquí veis que bueno aunque últimamente como veis lo único que hago es compartir vídeos bueno de ya que están subidos en el canal vídeos que me parecen interesantes y demás y últimamente ya digo pues no estoy subiendo vídeos nuevos material nuevo no estoy muy inspirado a ver si me llega la inspiración y ya digo que dando unos paseos y demás pues he visto digamos unos cielos un poquito tanto bonitos como extraños cielos que te incluso te hacen pensar y veis como decíamos de pequeños parece la puerta del infierno estos cielos rojos y ya digo formaciones que no se ven todos los días por decirlo de alguna manera para unos quizá bueno pues cosas simplemente de la naturaleza y sus eso el buchero alquímico y para otros pues quizá debido a bueno la intervención de una u otra forma de la mano del hombre por decirlo de alguna manera ya sabéis ya digo que estos cielos extraños aquí veis que eso parece la nube de Zeus subiendo subido en su nube sin parar de lanzar rayos esto y porque no lo pude grabar bien y ya tarde pero duró muchísimo y esto es simplemente una parte de la nube ya de que lo grabé y bueno con el tele los telefonillos estos corrientes y bueno de noche pues ya sabéis que si lo agranda un poco la imagen sobre todo pues digamos que se no se ve muy bien pero no siendo la imagen muy grande bueno si en un teléfono seguro que se ve más o menos bien pero ya si lo veis en una pantalla pues contra mayor sea la pantalla evidentemente se va a ver peor pero lo que es la idea la imagen el suceso pues más o menos se ve bien y ya os digo muchachos pues aquí viendo estas cosas de que nos muestra de una u otra forma el firmamento por decirlo de alguna manera ya digo tanto esas puertas al infierno que decíamos seguramente todos o casi todos de que éramos pequeños de que mirábamos pues eso más al atardecer que al amanecer pero bueno también hay amaneceres que son bueno también bonitos y extraños por decirlo de alguna manera pues sí muchachos estas son las cosas que yo mal capeta esto esta nube jamás había visto cosas como esto ya es que ha durado un montón horas quizás a mí de que me lo han dicho dice bueno esta tarde estaba ahí se veía así a lo largo pero ya ha ido viniendo así para acá y como digo es que una nube de estas yo no sé las consecuencias que traería que se pusiera encima de una población porque se ve que no se estaría por ahí en mitad del campo o no sé tampoco he visto noticias al respecto pero ya digo una nube de esas simplemente los rayos en una población aunque hay muchos para rayos no sé si tuviera consecuencias y bueno como son nubles que son tormentas que no se extienden por todo pero un nublo ya digo es que se ve simplemente por encima de lo que es bueno la población pues se ve simplemente la parte de arriba pero me han dicho que se veía un montón de grandes lo que pasa es que ya de que la he visto digo y ya se iba como apagando o sea es que ha estado mucho más activa el caso de esos muchachos que digo voy a mostrar aquí esto para que eso ponernos un poquito en contacto por decirlo de alguna manera y bueno ya sabéis que aunque no estoy subiendo material nuevo hay un montón de material en aquí en el canal de macapeta tanto de plantas como de charlas de diversas cosas tecnologías ciencias cosas raras filosofía ciencia y espíritu y bueno el canal de macapeta música que ya sabéis que ahí tenemos un montón de ensayos aquí en la cueva y bueno 66 videoclips oficiales de la maqueta oficial ese hilo que nos une pues hemos hecho macapeta y el primo y que esperamos que os gusten como todos los vídeos de macapeta y como os suelo decir pues eso ya hemos hecho un ratillo y que somos uno y que soy otro tú